En Puno, a principio de año, se vivió una violencia terrible por las protestas y eso, de hecho, sigue trayendo consecuencias y siendo investigado y ha ocasionado un informe de una organización de derechos humanos. Pero lo que nosotros queríamos saber era cómo se está viviendo ahora en Puno. Se acaba de reabrir el aeropuerto y Alcides Hoyos viajó en el primer vuelo para ver cómo se vive hoy en Puno, después de todo lo que ha sucedido desde enero. Se les indican los pasajeros del vuelo 2209, el que vuelo se encuentra completamente lleno. El martes 25 de abril, un avión repleto de pasajeros partió rumbo a Juliaca. Era el primer vuelo comercial con destino a Puno desde el pasado 6 de enero. Después de casi cuatro meses, un centenar de personas pudimos cruzar los Andes hasta la meseta del Collao en menos de dos horas. Después de más de 100 días, vuelve a operar el aeropuerto de Juliaca. La región Puno recibe así a sus flamantes visitantes. La reinauguración oficial del aeropuerto de Juliaca sería recién el día jueves, pero las palmas de bienvenida no faltaron al momento de este primer aterrizaje. El aeropuerto en Juliaca, que pertenece a Puno, es su activo crítico más importante que tiene. La Fuerza Armada y la Policía Nacional, el Estado, asegura el buen funcionamiento, por lo tanto, cada vez van incrementándose los vuelos. Como era previsible, todo el terminal aéreo está fuertemente custodiado por uniformados del Ejército y de la Policía. Y es que el pasado 9 de enero, el aeropuerto de Juliaca fue escenario de un choque de fuerzas desiguales, luego de que una turba destruyera los muros de ladrillo y las cercas metálicas. ¿Cuántos de estos muros se han tenido que levantar? Bueno, han sido alrededor de ocho bloques de muros. Este es un pequeño bloque. Y también fueron las rejas que fueron destruidas en aproximadamente 300 metros. Solo el enfrentamiento del 9 de enero cegó la vida de 19 ciudadanos y dejó imborrables huellas en el país. Norma Mamani vive al costado del aeropuerto. Dice que tardará en superar el fuego cruzado al que se vieron expuestos ella y sus hijos. Antes de ayer, las bombas lacrimógenas, yo no sé con qué intención, los policías siguen lanzando y nosotros estamos ya intoxicados con todas esas bombas. No ha habido ninguna movilización, ya no hay movilización, pero siguen lanzando. Norma asegura que de cuando en cuando hay ensayos policiales y militares en el aeropuerto que no son esclarecidos a la opinión pública. Eso yo le puedo descartar. Nosotros si bien hacemos los ensayos correspondientes, hacemos con bombas de estruendo y bombas de humo para poder ver el despliegue del personal. Si quieren hacer algún tipo de prácticas deben hacerlo lejos. Deben ir a los cuarteles donde puedan hacer. No aquí, aquí estamos. Hay niños, como le digo, hay personas de tercera edad. No estoy de acuerdo en la manera que se protesta de repente, pero sí reclamo que haya justicia para todas esas personas que han fallecido inocentemente, porque yo he podido hacer una de ellas. Pese al tiempo transcurrido desde el 9 de enero, en casa de Norma todavía se puede ver los cartuchos de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Se dan cuenta por qué las personas aquí reaccionan de la manera que reaccionan, porque están olvidados. Y yo le digo, soy madre soltera, tengo tres hijos. He sacado a mis hijos adelante sola. Yo invierto en mis hijos. Me cuesta mi dinero, no el dinero del gobierno. Si yo quiero salud para mis hijos, me cuesta mi plata. Tengo que esforzarme doble, triple, para poder mantener a mis hijos. Juliaca es la herida más profusa que tiene Puno, pero no la única. Nuestro objetivo es cruzar la provincia altiplánica hasta Desaguadero, una aventura impensada hace apenas dos meses, y constatar los rezagos de las movilizaciones sociales en la región aymara. Casi todo el recorrido será a orillas del lago Titicaca. Luego de Puno, ciudad capital de la región, llegamos hasta el distrito de Platería, donde no todo es lo que parece. Esta casa que parece deshabitada o abandonada fue en su momento la comisaría de este distrito, que durante la convulsión social también fue asediada por las manifestaciones. Esta placa es lo único que queda de autoridad en este local. Pero no solo hablamos de comisarías que quedan inutilizables tras la convulsión social y que dejan sin resguardo a esta zona del país. El aislamiento en que ha quedado Puno también se manifiesta con peajes como este, que quedan completamente destruidos y que demuestran que aunque la situación trata de estabilizarse, de mejorar, esto todavía es imposible a estas alturas del año. Durante las enfurecidas protestas sociales, los establecimientos públicos de todo Puno fueron vandalizados. En muchos casos, las comisarías fueron reducidas a escombros por la población. Estamos progresivamente restableciendo las unidades policiales. Obviamente que en coordinación directa con sus autoridades no estamos a espaldas del pueblo y estamos próximos a restablecer la comisaría de platería, la que estás haciendo referencia, por un pedido expreso de la población. Llegamos a la ciudad de Ilave. Fue entonces que todo se confabuló en contra de nuestro periplo hacia la frontera con Bolivia. Llegamos en medio de lo que aquí llaman un paro seco, plantón que paraliza la ciudad y quita fluidez al despegue comercial que experimenta la región Puno. Por seguridad tuvimos que dar media vuelta, no sin antes averiguar qué pasa en Ilave, lejos de la oleada optimista que celebra la vuelta a la normalidad. El 28 de julio, la tercera toma de Lima, estamos preparándonos. Cuando dices que estamos preparándonos, ¿a quién se refiere? O sea, somos autoconvocados. Sí, eso es todo, no le puedo decir más. De regreso en Juliaca, se pudo percibir el mismo malestar latente, solo que aquí el comercio le ha ganado la pulseada a la indignación. En esta ciudad, clave para la economía del sur del país, conocimos a Merlin, quien nos guiaría a desaguadero esquivando la furia comunal. Vámonos. Merlin es un curtido taxista que lleva pasajeros de Juliaca a Puno. Con el aeropuerto parado, a él y a sus colegas, se les hizo imposible trabajar. En su momento esto estaba completamente cerrado. No había negocios, abrías y te tiraban piedras. ¿Y las cosas que vendían en el mercado, de dónde llegaban? Llegaban en las noches, supongo, en puros camiones venían, de Arequipa, de Tacna, por rutas alternas venían, por otro camino se vendrían. Juliaca se convirtió en una ciudad intransitable, donde los piquetes impedían cualquier tipo de actividad y mucho menos tregua. Hoy la vida se desarrolla con una rutina productiva, pero sobre la base de un descontento que clama por atención. Y hasta normal, a veces estaba lleno de piedras también. Los días que había protestas o que eran menos huelga, llegábamos en la carretera a un tramo, nos hacían bajar del carro y teníamos que arengar durante media hora, una hora, sí. Arengábamos, gritábamos y nos dejaban pasar. Merlin es un sobreviviente. Nacido a orillas del Titicaca, no comprende que sus paisanos hayan atacado su única fuente de trabajo. ¿Y por qué razón te atacaron? Porque estaba yendo a ver a mi familia, ahí también. O sea, no estaban ni siquiera trabajando. No, no estaba trabajando. Tuve que guardarlo así hasta que se abra algún taller. ¿Cuánto tiempo? En la ciudad de Puno, a una hora de Juliaca, los negocios también se reactivan. Pero no sucede lo mismo con el turismo, la principal fuente de ingresos. ¿Cuántas personas traías del aeropuerto para Puno, ya con un paquete turístico comprado, en promedio? Ah, en cada vuelo traía dos, tres. Pero no soy solo yo, sino que las agencias de Puno también son las que mueven más, ¿no? Traen en minibanes, en buses, llevaba a la gente acá a Puno. ¿Y ahora qué has notado? Que no hay turismo. Difícil que se levante rápido. Junto con Merlin, regresamos a Ilave, esta vez ya liberada del yugo del paro seco. Internarnos en la ciudad permitió ver el estado de las entidades públicas que quedaron inutilizables por las arremetidas de la turba. La comisaría, vacía y hecha añicos, grafica completamente lo que pasó aquí hace pocos meses. Nos toca pasar nuevamente por Ilave. Esta vez ya vemos que hay más comercio. Que hay más movimiento en las calles. Sin embargo, la tensión se respira en cada lugar, en cada comercio abierto y sobre todo en las consignas que se leen de vivas al paro y exigiendo la renuncia de la presidenta de Inavaluarte. En la ciudad de Juli no encontramos paro seco, sino más bien una colorida y surtida feria. Sin embargo, la amena convivencia esconde también las huellas de la convulsión social. Esto es lo que quedó de la comisaría de la ciudad, incendiada a inicios de marzo. Kilómetros más al sur, los montículos que impedían el paso hacia la frontera se muestran como cicatrices en medio de la carretera. Estamos saliendo de Cepita y es la primera vez que encontramos presencia policial en todo este recorrido. Precisamente hacia allá hay un operativo policial cerca de la frontera con Bolivia. Los conductores bolivianos de los trailers de Bolivia son muy abusivos. Se meten, mamá. ¿Sí? Pero ya están empezando a venir camiones de Bolivia. Sí, sí, ya empiezan a venir. Ya hay tránsito de camiones bolivianos. Cuando llegamos a Desaguadero, notamos que el paso de camiones de carga efectivamente se había restablecido. Lo que nadie ha dicho hasta ahora es que este flujo en la zona fronteriza es un dolor de cabeza para los transportistas. Acá estamos trancados. Todas las salidas del Perú, el trámite se hace acá. El ingreso también se hace acá. Aquí empieza a funcionar a las ocho de la mañana. Mira, fíjate qué hora es ahorita. Casi la una y no ha terminado. Dos y media ahorita. No he recibido mi trámite, nada todavía. El Centro Binacional de Atención de Frontera de Bolivia, o simplemente CEBAF, atiende a todos los comerciantes peruanos y bolivianos, pero no se da abasto. Esto sucede porque su símil en el Perú quedó también inutilizable tras el paro de los últimos meses. Una consulta. Todavía no está funcionando el CEBAF, ¿verdad? ¿O sí? Negativo, señor. Estamos sin estragos. En el puente peatonal, ubicado a un par de kilómetros, sí hay servicios migratorios y la gente se moviliza de un país a otro, aparentemente sin mayores contratiempos. Te vamos a echar agua caliente, por favor. Tiene asesina. Disculpen, pero quiero que se vayan. Quiero que se vayan ustedes. En serio, papá. Está sorprendiendo usted a la gente acá, en su hogar. Con poca amabilidad, un agente municipal nos recomendó irnos. Por fortuna, Merlin tiene una cura precisa para los malos ratos. El pobre es el rico, el rico es el rey. El rey a la gloria, la gloria, el morta, la resurrección. ¿Y por qué temas con esa carga social tan fuerte? Es que ese tema te impulsa a seguir adelante. El Perú no puede parar. En Juliaca, los mandos militares aseguraron que las muertes del 9 de enero no se volverían a repetir. En estos momentos, si ustedes pueden ver a la policía, todos están con armamento y con equipo no letal. Y yo sé que Puno está dolido por los muertos y nosotros hacemos votos para que esto no vuelva a suceder porque son nuestros hermanos, son peruanos como nosotros. Y hay veces hay la percepción de que son terroristas, tampoco son terroristas. Son personas que están insatisfechas y que tienen sus reclamos. Entretanto, la región Puno se debate entre una tregua a largo plazo y la posibilidad de nuevas movilizaciones. El despegue del aeropuerto será clave para que la población y sus autoridades se pongan de acuerdo en cuál es la opción más conveniente para todos. Una situación de tensa calma es la que se vive en Puno y no se puede vivir así para siempre. Se requiere políticas de largo plazo que devuelvan una verdadera calma y que atiendan las necesidades de la población. Y también se requiere que se esclarezcan las muertes porque definitivamente no se puede negar que ha habido casos en los que se ha hecho uso excesivo de la fuerza y en la medida en que se reconozca y se individualice a los responsables, se puede también separar a aquellos que han actuado correctamente y se puede sancionar a aquellos que han sido violentos también contra las fuerzas del orden. Porque tampoco se puede negar que ha habido violencia contra las fuerzas del orden. Lo que queremos todos los peruanos es lo que decía ese taxista, que el Perú avance, que el Perú no pare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!